Nuestra fe es poderosa por la gracia de Jesús Y los demonios van saliendo porque no resisten más Sale, sale, sale en el nombre de Jesús Sale, sale, sale en el nombre de Jesús Señor manda poder, Señor manda poder Señor manda poder, Señor manda poder Convera a mar, a ficha, a sin lagros suceder Deprende al diablo, libera al que cree Derrama fuego santo, Señor manda poder Que calor es este que emana delatar Que calor es este que emana delatar Y que calor es este que emana delatar Es el poder de Dios que está en este lugar Dios está en este lugar Oh, Dios está en este lugar Nuestra fe es poderosa por la gracia de Jesús Y los demonios van saliendo porque no resisten más Sale, sale, sale en el nombre de Jesús Sale, sale, sale en el nombre de Jesús Señor manda poder, Señor manda poder Señor manda poder, Señor manda poder Convera a mar, a ficha, a sus milagros suceder Reprenda los problemas, libera al que cree Derrama fuego santo, hoy es día de qué? Hoy es día de queimar Hoy es día de pisa, pisa, pisa En la cabeza de diablo Para que? Y hoy es día de queimar Hoy es día de pisa, pisa, pisa En la cabeza del diablo Para no perderte Amén